la locura sigue en Crazy Buffet de McAllen celebramos la temporada con grandes especiales lunes a viernes el buffet a la hora de la comida ahora solo $6.99 y para la cena de lunes a viernes solo $8.99 le agradecemos a nuestros clientes por su patrocinio con estos buenísimos precios si no has probado el mejor buffet en Texas esta es tu oportunidad la comida solo $6.99 y la cena solo $8.99 la locura continúa en Crazy Buffet 400 West Nolana en McAllen y la cena solo $7.99